Revertir la diabetes tipo 2 es altamente probable si comemos saludable y practicamos el ayuno intermitente entre otros factores. El problema es que corregir la dieta no solo implica bajar carbohidratos o quitar azúcar desde por medio, implica comer en orden, incluir la fibra vegetal adecuada, lectura de etiquetas e ingredientes y usualmente se cometen tres grandes errores que no permiten revertir la diabetes, estabilizar el azúcar a pesar de que estamos bajando el consumo de carbohidratos de la dieta. Así que en este vídeo te voy a hablar acerca de esos tres problemas, esos tres errores que no permiten que tu alimentación te deje revertir por completo la diabetes y que sigas teniendo tu glucosa por arriba de 100 miligramos. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y en la descripción de este vídeo podrá encontrar los enlaces de contacto, correo electrónico, número de teléfono como el que está viendo en pantalla, envíe un mensaje de whatsapp si está interesado en agendar una consulta, inscribirse en nuestros retos, cursos y programas que tenemos, ya que nosotros nos enfocamos en revertir la diabetes, revertir el síndrome metabólico sin requerir tanto medicamento. El error número uno es comer la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cuando la balanza está inclinada a que la mayor parte de las veces no comamos en casa, estamos más predispuestos o en riesgo de estar consumiendo ingredientes o aditivos porque no tenemos control sobre esos ingredientes y mayor consumo de aceites hidrogenados o grasas no saludables como grasas trans. Estas dos cosas en combinación hacen que nos genere resistencia a la insulina, hígado graso, dislipidemias y de forma secundaria nuestro nivel de azúcar no puede bajar por debajo de 100 miligramos. Basado en mi experiencia he visto muchas personas que no logran revertir y es únicamente por extra detalle. Doctor, pero es que donde voy me cocinan saludable, me sirven únicamente lo que yo pido, nada de azúcares, nada de harinas, pero curiosamente estas personas no logran revertir por completo. Y puede ser que las personas que estén sirviendo o preparando nuestras comidas tengan toda la intención del mundo de cuidarte y hacerte caso. Pero por alguna razón esto no sucede, no es hasta que uno se hace responsable. Es decir, si yo tengo mi azúcar alta, me voy a fijar qué estoy comiendo, cómo se conserva, cómo se elabora, voy a chequear las etiquetas, los ingredientes y lo voy a poner a prueba porque puede ser que la etiqueta de este producto diga que es 100% saludable y que no pasa nada, pero cuando lo consumo me sigue generando pico de glucosa. Hay que cuestionar de esos alimentos porque puede que se nos escapen algunos ingredientes y procurar preparar nuestros alimentos la mayor parte del tiempo. Por supuesto que no estamos en contra de comer fuera, totalmente válido, pero de vez en cuando si la proporción de tus comidas son fuera de casa, vas a batallar muchísimo más para revertir ese síndrome metabólico. El número dos son las porciones no equilibradas. ¿A qué nos referimos con esto? Exceso de proteínas, exceso de grasas, una restricción muy severa en cantidad de carbohidratos, la falta de fibra vegetal. Si tu alimentación tiene excesos o tiene carencias, eso ya no es saludable. La diabetes se revierte no quitando por completo los carbohidratos porque también tienen su utilidad, tienen su beneficio en nuestro metabolismo, sino encontrando proporciones adecuadas, porciones adecuadas de macronutrientes para que tu metabolismo funcione al 100%. Es cierto que las personas con azúcar en 400, en 500 y que ya confirmaron que es diabetes tipo 2, se benefician de cortar por completo el carbohidrato por una, dos semanas, a lo mejor hasta un mes, pero en algún punto hay que reincorporar o reintroducir esos carbohidratos complejos, equilibrar tus porciones de proteína, de grasas saludables, de fibra vegetal, porque si no hacemos eso y únicamente nos estamos fijando en bajar carbohidrato, difícilmente esa diabetes se va a controlar por completo. O sea que el carbohidrato es necesario para tu microbiota y tu microbiota produce incretinas, las cuales son indispensables entre otros mecanismos para estabilizar tu nivel de glucosa. Y número 3, la calidad de los alimentos. Yo puedo estar consumiendo pollo, carne, pescado, algunas harinas, algunos endulzantes, pero si no verifico la etiqueta o tabla nutricional, en realidad no voy a saber qué es lo que estoy consumiendo, porque en últimas lo que realmente estamos consumiendo no viene en la portada, no viene en las fotos o en los sellos, viene en la tabla nutricional. Y recuerda que a veces hay ingredientes ocultos que no están reportados ahí. Nuestra mejor opción es verificar esa tabla nutricional. Entre menos ingredientes tenga, mejor. El primer ingrediente que venga en esa lista es lo que más contiene ese alimento. Si usted está viendo que es endulzante, que supuestamente es stevia, en la lista de ingredientes primero viene sucralosa y luego viene jarabe de maíz y luego viene isomaltosa. Y en cuarto o quinto lugar viene el stevia. Esa cosa no es stevia. El stevia tendría que estar en primer lugar, el primer ingrediente. Y si usted ve que la lista tiene así de ingredientes, 20 o 30, no le conviene. Si en la lista de ingredientes ves nombres raros, EDTA, hace sulfamo, citrato de quien sabe qué, eso no te conviene. Son sustancias no saludables. Siempre recuerda estas tres cosas que son esenciales si yo quiero mejorar mi alimentación, revertir la diabetes y revertir el síndrome metabólico. No nada más es bajar carbohidratos, es equilibrar tu comida, comer la mayor parte del tiempo en casa y cerciorarte de que esos alimentos son de calidad, porque sólo así vas a poder revertir el hígado graso, la resistencia, el azúcar, que son parte importante del proceso de revertir la diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este vídeo, aunque breve, complemente lo que usted ya sabe acerca de lo que es una buena alimentación, porque no nada más es bajar el consumo de azúcares y bajar el consumo de carbohidratos.